Un monumento de Madrid para mí es la puerta de Alcalá, en cuanto sales de Madrid es como la gran referencia, es la que te está esperando y es la que siempre está ahí, incluso la han cantado canciones, o sea que es el gran monumento de Madrid. Un restaurante que especialmente me gusta a mí es el de Stage, aparte de que Diego Guerrero es amigo, tiene desde Estrellas Michelin, Sol de Repsol, de hecho los uniformes para que estén guapísimos, tenemos muy buena relación y se come que te mueres en el de Stage. Yo trabajo en Salesas y vivo en Salesas, vivo en Barceló, con lo cual el mercado de Barceló para mí es la referencia, el templo donde siempre voy a comprar yo de todo, productos frescos, productos de la tierra, el queso de la Vega de San Martín, que es un queso de Madrid increíble, hay de todo y además de todo fresco, que es lo que a mí me encanta. Uno de los planes favoritos a mí culturales ahora mismo son los teatros del canal, tiene una programación estupenda, ahora mismo lo está dirigiendo Blancalí, que aparte que está muy relacionada con moda, es una coreógrafa mundialmente conocida y promete muchísimo.